Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 434 del Polideportivo. Y en este programa vamos a estar hablando de box y lo que fue este festival boxístico el viernes por la noche, organizado por la gente del Club Benur. Estuvimos allí en las instalaciones con un muy buen marco de público. Vamos a estar hablando del básquet femenino y este encuentro de Mami Básquet el día domingo, en la jornada del domingo allí en Peñarol. También vamos a estar hablando de saltos hípicos y la gran actuación de Damián Dominino en lo que fue este torneo sudamericano, que lo encontró a Damián subiendo dos veces al podio. Tercer puesto grupal y segundo puesto individual. Realmente una performance espectacular para Damián. Vamos a estar hablando también de básquet, pero en este caso de los más chiquititos. Y este torneo, este encuentro de mini básquet organizado por las escuelitas de básquet de Benur. También en este programa nos vamos a dedicar al atletismo y las grandes actuaciones de los chicos del CEP53 en el Torneo Nacional Infantil en Concordia. Así que estuvimos charlando con el profe Ariel Magallanes, recién llegado y muy feliz por las grandes performances de los chicos. Hablamos de un nuevo ciclismo en los barrios. En este caso estuvimos allí en la placita de La Paz este sábado. Una nueva jornada con un gran éxito como siempre nos tiene acostumbrados. Y también por supuesto en este programa nos vamos a dedicar a lo que fue una nueva edición del 7 Asside. Realmente un éxito impresionante. Allí en los parques del Crack, mucho rugby, mucho hockey. Se vivió todo el fin de semana en nuestra ciudad. Estuvimos charlando con los organizadores, con jugadores, con entrenadores también. Tenemos muchos comentarios y muchas imágenes de lo que fue esta nueva edición del 7 Asside Ciudad de Rafaela. Escuela de Esquedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Como dijimos empezamos el programa hablando de boxeo este viernes por la noche. Allí en las instalaciones del Club Benur, comandados por Seferino Ayana, vivimos lo que fue esta velada boxística de boxeo amateur. Estamos juntos con Seferino Ayana para hablar de esta velada boxística que se estuvo desarrollando el día viernes aquí en las instalaciones del Club Benur. Bueno, Cachito, contanos un poco cómo ha salido todo. Bueno, sinceramente bien, bien, digamos, dentro de lo que uno tenía previsto, bien. A más allá que se cayeron algunas peleas, pero bueno, son, o sea, a ver, que la gente me entienda. Yo le pido disculpas a la gente, pero no es culpa mía que se caen las peleas. Digamos, son contras que por ahí no te aparecen o por ahí vienen cedidos de kilos, que vos pactás una pelea en tantos kilos y después te caen, encontré cuatro kilos más y están afuera de categoría. Entonces por ahí no se puede hacer pelea en un chico igual porque hay muchas diferencias en categoría. Bien, ¿y cómo se han desarrollado en sí las peleas? ¿Cómo han sido los resultados finales? Bueno, la primera pelea estaba pactada Matías Ayana, de acá de Benur, enfrentando a Luis Almará. Y bueno, a Maya, que también había diferencias con el peso. Creo que Matías fue inteligente, recién arrancan, ¿no? Los dos. Pero creo que Matías fue inteligente, está bien entrenado y confío en él. Y creo que supo solucionar él mismo, digamos, llevarlo a cabo. Y creo que fue justo y merecido, digamos, el triunfo. Y después pasando a la segunda pelea de este chico Luis Góngora, que es el gimnasio de estudiante, peleando con Brian Faría, un chico de San Justo. Si bien son chicos que ya de ellos ya tienen como 15 peleas, más o menos cada uno, como que ya, digamos, están bastante asentados en el campo amateur. Pero medio, o sea, lo vi un poquito, recién al final, largar un poquito más las manos el chico de Góngora. Yo creo que si él se animaba, hubiese sido más linda la pelea y se podía haber llevado el triunfo de él. Se lo llevó el otro chico. Después ya pasando a la tercera pelea, pelea Enzo Senda de acá, de Benur, enfrentando a Franco Flores, de Los Ángeles Blanco. Bueno, ya habían peleado dos veces anteriores, donde había ganado el gringo. Ahora hace casi un año que no venían combatiendo, por problemas de la escuela. Y bueno, por ahí le dificulta mucho para venir a entrenar. Se notó, se notó porque, digamos, los dos primeros rounds bien y el último, pobre, ya no daba más. Si bien la contra tampoco, prácticamente, pero bueno. Y creo que el empate está bien, el empate fue justo. Y después ya pasando a la otra pelea, bueno, Massimiliano Ayana acá del club, enfrentando a Nicolás Morlachi, que se dio, agradecerle de parte mía a Nicolás y a Blanco también, porque él lo trajo al pibe por las dudas y al no venir el rival para el pibe mío, los dos hago pelear con él. Esta vez estaban más o menos en categoría los dos, así que salió linda, ya habían peleado dos veces. Creo que Massi fue justo ganador, creo que le faltó un poquito, no sé si de entrenamiento, o a lo mejor, como me dijo Blanco, porque bajó de kilos el otro chico, le faltó un poco de resto físico al final, yo diría. Massi y yo creo que Ayanda le saca más la diferencia. Linda pelea, pero creo que se llevó bien el triunfo Maxi. Y después ya la pelea de semifondo, que peleó Lorente, Rodrigo, bueno, Rodrigo también hace rato que no venía peleando, con un chico que tiene mucha experiencia, ese pibe, porque por ahí pueden hablar, pero ese chico tiene casi 30 peleas. El momento, al principio cuando largó, a lo mejor no llegó a conectar, hasta que le buscó la vuelta y lo empezó a conectar, creo que fue un amplio ganador, la pararon en la pelea y me parece que está bien. Y después ya pasando a la pelea de fondo, que fue una muy linda pelea, también un chico de San Justo, que ese chico, también quiero recalcar que Zavala es un chico que tiene todo ya preparado para hacerse profesional, es un chico que tiene muchas peleas, mucha experiencia. Y Edner viene de ganar un par de peleas difíciles, que digamos, de contrincantes difíciles, lo superó bien, como el caso con Barragán, como el caso que lo otra vez con Quintero, viene en alza, viene bien, está bien entrenado, hay que reconocerle que está bien entrenado porque la pelea fue dura, fue pareja, muy pareja, el otro pibe tiene mucha experiencia, y al final la termina ganando él, digamos, por el entrenamiento que tiene. En el último ron saca la pequeña ventaja y bueno, creo que el triunfo está bien. Bien, bueno, en sí ha sido prácticamente todo positivo, ¿no? La gente que ha participado, que el público siempre es importante, así que bueno, te felicitamos Cachito por la organización de este evento, de estas veladas que le hacen también a Rafaela y al mundo boxístico de la ciudad. Sí, bueno, déjame agradecerle a todos los sponsors, no voy a nombrar a todos, porque se hace largo, a la Municipalidad de Rafaela también por colaborar, y bueno, también al club que siempre me brindan, me ayudan de una manera u otra, así que sin el apoyo de ellos y también como de la familia, los chicos que vienen siempre a ayudarme acá, tanto en el bar como en la entrada, así que agradecerles a todos de mi parte, muchas gracias por todo, y bueno, ojalá, Dios quiera, sigamos así, por la buena senda que para el viento del boxeo en Rafaela, ¿no? Gracias. Gracias. Gipnasio Xbox Preparate con todo para disfrutar del sol, pinturas para piscina, super oferta, Elsener Pinturas, 4 litros por 229 pesos, Elsener Pinturas, calidad que pinta bien, oferta válida hasta el 30 de noviembre o hasta agotar esto. Con Tuti, delicias artesanales, encontranos en tu despensa amiga o al teléfono, 03 406 471 418 El básquet femenino, las chicas del Mami Básquet estuvieron viviendo un encuentro en la jornada del domingo, estuvimos con sus organizadoras allí en Peñarol. Desde la cancha de Peñarol estamos con el encuentro de Mami Básquet, en el cual el club justamente Peñarol junto a, bueno, Silvia y Fiorella, a las chicas les agradecemos, porque han hecho que esto sea posible en este caso. Chicas, muchas gracias por estos minutos y bueno, cuéntenos qué sensaciones les tienen de esto. Bueno, buenos días, soy Silvia y gracias a ustedes por venir a compartir con nosotros este encuentro, que es el primero que organizamos nosotros acá en Peñarol. Tenemos la visita de clubes de Humberto, de Unión de Sunchales y de Ataliba. ¿Cómo se dio esto de la convocatoria para que vengan justamente a jugar estos equipos? Bueno, nosotros en realidad el equipo de Mami Básquet se empezó a organizar en el marzo del 2013, o sea, hay chicas que alguna vez jugaron en su vida y otras que no, bueno, se organizó así y se empezaron a armar grupos sin querer, digamos, en las distintas localidades. Y a partir del año pasado empezaron los distintos clubes a organizar estos encuentros, que no son torneos, son encuentros, para poder pasarla lindo. Y bueno, por medio del Facebook y de los contactos que íbamos teniendo por los distintos encuentros, lo organizamos nosotros este año. Y en este caso, para Peñarol, este es el primero durante este año, ¿no? Este es el primer encuentro para nosotras de organizarlo. Ahí, anteriormente, lo hayan hecho el año pasado, ¿no? No, el año pasado lo organizó Ataliba y Humberto. Humberto, que se empezaron sobre fin de año, entonces ya no nos daban las fechas y lo organizamos en el 2015 nosotras. Los otros clubes también organizaron. La idea es seguir, o sea, todos los años tener en distintos meses encuentro de Mami Vázquez en los otros clubes también. Claro, por lo menos tienen equipos fijos, es decir, Unión de Sunchale, Humberto, Ataliba, y son de distintos pueblos, en este caso solamente Rafael. Claro, ¿no? Y invitamos también a Benuria, Tacural, pero no pudieron asistir. Bueno, chicas, cuéntenos, en este caso hay una propuesta linda, digamos, que vengan las chicas a jugar, digamos, y de distintas edades para hacerlo. Sí, sí, nosotros en el caso de Mami Vázquez es abierto todo, los que se quieran sumar en los distintos equipos no hay problema. O sea, en nuestro equipo de Peña, que es Peña Rosa, tenemos de nenas de 15 a 45, 48 años. Y están todos invitados los que quieren, y bueno, este año nosotros pensamos algún, un poquito más a ver qué podíamos, para organizar una sorpresa, y bueno, y Silvia ahora le va a contar la sorpresa que organizamos. Entonces, ¿qué tiene diferente, entonces, este encuentro con respecto a otros? Y bueno, decidimos en el tiempo de receso hacer una competencia de lanzamientos. Lanzamientos. Lanzamientos de triples, de media distancia y de fules. Ajá, y en este caso, como imitando las grandes competencias, tal vez, ¿no? Implementándolo así. Sí, es para darle otro toque al encuentro que decidimos y con premio, digamos, a la competencia en sí. ¿Sus compañías, imagino, que lo van a hacer? Sí, sí, va a ser de los cuatro equipos, y cada equipo va a elegir a las representantes que puedan competir, digamos. Y tienen dos por equipo. Dos por equipo. Y no pueden repetir. ¿Y cómo se ven en este caso para esta competencia? No sé por qué. Nunca se hizo, así que vamos a ver. Es la primera vez a ver qué resultado tiene. Chicas, por último, les voy preguntando qué les genera que por ahí vengan sus familias, que vengan, que pasen un lindo día, un domingo justamente, familiar aquí en Peñarol. ¿Qué les genera eso también para ustedes? Y uno como mamá se emociona. Ver que tu familia te apoya en esto es bueno. Y también que no solamente que vengan las familias, entonces ustedes, porque también el básquet tal vez se relaciona un poco más con los hombres, en este caso. Bueno, ustedes que son mujeres, eso también es importante, imagínate. Sí, sí, por supuesto. Y como decía Celia, es lindo que vengan a apoyarnos por el sentido de que es un domingo y por ahí los domingos es más familiar, entonces está bueno eso también. Bueno, chicas, muchas gracias en este caso. Y no sé si querías decirme algo. Sí, tenemos presentes para todas las chicas que participan. Y tenemos entrega de trofeos para primero y segundo puesto. Y los premios para cada competencia que antes dijimos. Y para las goleadoras, que eso no lo saben todavía las chicas. Otro plus más. Exactamente, para este encuentro. Bueno, chicas, muchas gracias, éxitos, felicitaciones por el encuentro. Y bueno, ojalá que puedan seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! San Lorenzo, 137, Rafaela. Cristóbal Restobar, Comidas y Restaurante, Colón 183, teléfono 570-347, Bye, Ava y Baco. El Gauchito, Casa Central, Avenida Brasil 1427, Avenida Italia 1815 y más de 7 sucursales. Durante toda esta semana se estuvo desarrollando en Buenos Aires, allí en el Aras El Capricho, lo que fue el sudamericano de saltos hípicos con la gran actuación de Damián Dominino, saltando 1.50 la primera categoría y quedando en el tercer lugar en lo que tiene que ver con lo grupal y en el segundo lugar en lo individual. Realmente dos podios muy importantes para Dami, que esto nos comentaba recién llegado. El fin de semana fue muy bien, en este caso para Damián Dominino, que tuviste buenas actuaciones en el Capricho, nuevamente Damián, felicitaciones, primero que nada ya nos estarás comentando, pero agradecerte por el espacio que nos das, para poder realizar esta nota, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que volví ahora, salté esta semana en el sudamericano, en el Aras El Capricho, en Capilla del Señor, y bueno, los resultados fueron mejor de lo que yo pensaba que me iba a ir. Por equipo sí, gané la medalla de bronce, ganamos en la Copa de Naciones con mi equipo, con Pablo Milito y Carole de Mambro, y bueno, el último día en la individual quedé segundo, y bueno, ahí pude subir un poco en la individual en el campeonato. ¿Qué balance podés hacer en este caso del torneo que se realizó? O para empezar, ¿cómo fue que llegaste? Nos decías, el lunes llegaste y bueno, pues tuviste todos los trabajos. Sí, ahí fue toda la semana, yo fui el fin de semana anterior, fui media semana antes para saltar un concurso previo para practicar, digamos, y ahí el lunes ya empezó con la ambientación, que es como una práctica, para que el caballo conozca la pista, todo. Bueno, después salté el martes un individual por una prueba de velocidad, el miércoles que es la Copa de Naciones donde ganamos el bronce, y el sábado que era la final. Claro, y en este caso, bueno, vos nos contabas la altura, en este caso no es la tuya, y por primera vez te tocó competir en este caso. Sí, la verdad que eran recorridos de 1.50, estaba muy exigente, muy a la altura, muy técnico también sobre todo, y bueno, se pudo ver que estábamos a nivel todo el equipo argentino y a nivel de los brasileros, que son como los mejores, digamos. Claro, y en este caso también porque estuviste a la altura y no solamente con tu caballo, pero con otro, el que vos utilizás para ir para allá, vos también. Sí, sí, porque yo no tenía caballo, entonces le alquilé a mi profesor un caballo, Wimbis y de Lenda, y bueno, había que acostumbrarse a adaptarse, y bueno, por suerte me pude agarrar la mano al caballo y andar bien. ¿Cómo fue la adaptación en este caso? Porque no debe ser para nada fácil, y más a esa altura. No, no, yo iba hace un mes más o menos que estaba yendo todos los fines de semana para practicar, para concursar, y porque no todos los caballos son iguales, no saldan iguales, responden iguales, así que iba practicando para agarrarle más la mano. Claro, y también nos decías que por el grupo, el grupo estuvo a la altura, ¿sí? ¿Nos podrás decir bien cómo es que se sintieron, cómo fue toda la dinámica en este caso? Sí, la verdad que pudimos ver, sobre todo en la final, que nos fue muy bien a los argentinos, donde algunos hicimos cero, clasificábamos y quedamos en mitad de ahora para adelante, que la verdad que estábamos bien a la altura con los brasileros, con los chilenos, que también son muy buenos. Claro, y también contanos vos en individuales, porque tuviste que dar justamente, y era como una especie de clasificación, no decías, por ahí no tanto competitivo, pero sí fue muy bueno porque quedaste segundo. Sí, sí, el último día, en la final, terminé el primer recorrido, se me cayó un palo, y bueno, después en el segundo recorrido pude hacer cero, y ahí clasificar segundo a tan solo dos faltas por tiempo que tuve del primero, que ganó. También nos podés decir qué balance podés hacer de este año, si bien faltan competencias, vos nos decías anteriormente, pero por ahí qué balance podés hacer, muy bueno, suponemos desde aquí. Sí, la verdad que muy bueno, uno de los objetivos principales que yo tenía era llegar a asaltar este sudamericano, y bueno, se llegó y se hizo de la mejor manera posible, y bueno, ahora vamos a tratar de terminar el año con los concursos importantes que quedan. Claro, y nos podrás decir cuáles son? Sí, queda el República, de lo más importante, el República, que es en el argentino ahora a principio de diciembre, y bueno, el nacional, que también es a mediados de diciembre, que ahí se cierra el año. Claro, a mediados de diciembre ya con el calorcito interesante, digamos, para terminar. Sí, sí, siempre esa fecha está muy pesada para asaltar, pero bueno, es lo que hay. Muy bueno. Felicitaciones, antes que nada, por lo que hiciste, tanto en grupo, de manera individual, que es muy bueno, a otra altura, digamos, y con un caballo realmente alquilado, que por ahí no pudiste adaptarte tanto, como esperabas, pero felicitaciones al fin y el mérito es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gimnasio Crear Gimnasia Artística Deportiva Escuelita de Circo Todas las edades Tela, trapecio, lira, ritmos latinos, ball dance Aristóbulo del Valle 555 Te estamos cuidando Te estamos cuidando Guardia Urbana Rafaelina Te estamos cuidando Ciudad de Rafaela Hablamos del básquet de los más chiquititos En este caso, este encuentro organizado por la gente del Club X En esta ocasión tenemos el agrado de hablar con Lucas Pecantet En este caso el profesor de los chicos en el mini básquet que se hizo en el Santos Ufeli A quien le agradecemos, Lucas, estos minutos Y realmente, bueno, nos tocó un lindo día Por suerte, un poco de calor, pero ¿Con qué expectativas te quedaste ayer, digamos, de lo que fue el encuentro? Bueno, ¿qué tal? No, la verdad que fue algo muy lindo Fue como se planeaba O la expectativa que se tenía de Anaís Era pasar un domingo de básquet Que bueno, realmente fue muy lindo Muy familiar, viste Que era un poco la idea Era la idea Lindo, la verdad que la pasó muy bien Los chicos también creo que lo disfrutaron Por lo menos lo que se demuestra en ellos Cuando vuelan con una sonrisa No, sí, muy lindo La verdad que me gustó Y en este caso el encuentro con Toco Participación de algunos clubes, digamos No sé si los recordás, de Libertad, de San Cristóbal Por irme decías Sí, teníamos, vino un equipo de, bueno, lo de Rafaela Libertad Contó con dos equipos de Escuelita El 9, trajo uno de Escuelita Y un Premini, también Unión Sunchales vino con Premini Bueno, Sarmiento De Humboldt Vino, que es uno de los que Integramos Y bueno, Benur Bueno, no, pero la idea era Más que nada, viste Seguir, o sea, seguir con el proyecto Desde lo que se empezó el año pasado O sea, más o menos A esta época del año Hacer el encuentro Claro, y en este caso los chicos también lo vimos Muchas expectativas tenían Estaban contentos Digamos felices porque podían practicarlo Y estar con sus padres Que no es nada menor en este caso Ni hablar Creo que cuando a los chicos les decís Vamos a un encuentro O se va a hacer un encuentro Es lo mejor que hay O sea, les gusta, les gusta Les gusta jugar Se divierten Y bueno Sí, son chochos Le decís encuentro Y se ponen contentos Claro Lucas, sin olvidarnos Bueno, vos sos jugador de primera de Benur Y también es un gran paso también para la institución Que siga contando con vos Como profesor Pero decinos ¿Qué te quedó durante el año? ¿Qué balances podés hacer? Tal vez vos como jugador Y como dentro del club ¿Qué se hizo realmente durante el año? Yo creo que Fue un buen año Fue un buen año Los dos torneos Benur Tuvo una buena participación El primer torneo En preparación Terminamos segundo Y en este último Bueno, llegamos hasta semifinal Y fuimos eliminados por Union Que fue Por lo menos en fase regular Fue el primero Yo creo A ver Me voy conforme ¿Viste? Un poco Un poco De lástima Porque Pensando que se podría haber hecho un poquito más Pero bueno Este Hay que seguir trabajando Y Creo que con trabajo Y con esfuerzo Este Podemos dar Dar un poco más Dar más Yo creo que eso Eso es bueno Que se puede dar más Lo que igual También es muy bueno Lo que se hizo Y bueno Y les da para ustedes Para seguir más Adelante Yo te agradezco mucho El tiempo Y bueno Ojalá que todo esto Se pueda hacer Se pueda seguir haciendo El Santos Bufeli Ahora en adelante Y también Que ustedes puedan seguir creciendo Como grupo Tanto en el básquet Como Dentro de fuera de la cancha Sí Es la idea Que el Santos Bufeli Se siga Se siga Sea 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 algo Una costumbre Para el club Que se Que se vuelva a repetir El año que viene Y Si se puede seguir haciendo Un tiempo O volver a retomar Lo que era Sería algo interesante Sabemos que es algo Que es algo futuro Que es algo que se va de a poco Como te dije antes Pero Bueno Para eso estamos Hay que ir de a poco Hay que ir de a poco Exacto Bueno Lucas Muchas gracias Y bueno Éxito para lo que se viene Bueno Muchas gracias a vos Por este Por este espacio Por este momento Dejame nomás Una Invitar Chicos que vean El programa Si están interesados En hacer algún deporte En querer Empezar a Hacer básquet A probar Si les gusta Si no les gusta Yo estoy Estoy a cargo De la categoría Escuelita Premini Mini A partir De los 5 años O sea Escuelita Bueno Los escuelita Y premini Están Están Los días Martes y jueves De 6 a 7 7 y cuarto Y los mini Lunes Miércoles Y viernes De También de 6 a 7 y cuarto Todo en Saavedra Ahí en En calle Saavedra Lucas muchas gracias Y éxito Para lo que se viene Bueno Muchas gracias Bici Peretti Innovación Y originalidad Visitanos en Falucho 134 Teléfono 501 100 Face Bici Peretti SA Recordá que la bici También nos mueve La tierra nos pone De regreso A nuestro origen Esta es nuestra Asombrosa vida Son cosas nuestras Carlón Paso del Tigre Lo único que necesitas Es olvidarte de todo Nos dedicamos al atletismo Allí en Concordia Estuvieron participando Los chicos del CEP53 Con muy pero muy buenas actuaciones En este encuentro nacional De infantil Bueno contanos un poco Cómo ha sido el desempeño De los chicos En este nacional Y en dónde Se realizó Bueno este La verdad que el desempeño Fue muy bueno Se realizó el nacional infantil En Concordia Entre Ríos Fue la inauguración oficial De lo que es la pista La nueva pista De solado sintético Una de las nuevas pistas Del país La verdad que la pista Bárbaro Fue una pista muy rápida Una pista donde se puede saltar Muy bien Así que Los chicos quedaron Muy conformes Un desafío lindo Para ellos Estar en una pista De sintético Seguramente lo han hecho En otros casos Pero bueno esta vez Como decir Innovando En esta nueva pista Sí Así como les decía Son muy pocos los chicos Que realmente entrenan En pista de sintético Esta convocatoria Fue para todos los chicos Del programa del 2018 Sí Y todos aquellos chicos Que pueden llegar a integrar Esta fase del 2018 Para los Juegos Olímpicos De la juventud La verdad que está haciendo Una movida muy grande Y bueno nosotros Nosotros como delegación La provincia de Santa Fe Llevamos un equipo de 43 Incluidos varones y mujeres No hubo un chico de la provincia Que no haya traído una medalla Eso indica la gran movida Que se está haciendo en la provincia Muchas medallas Terminamos cuarto En el medallero general Sí Hay provincias que han llevado Más chicos Nosotros llevamos los 43 Y bueno la exigencia Que era para entrar a este grupo Era poder estar dentro De los mejores ocho No solo que estuvieron dentro De los mejores ocho Sino que todo el equipo Logró sumar medallas Así que la verdad que nosotros Muy satisfechos Bien Desde aquí de Rafaela ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos chicos fueron? Y bueno ¿Qué premios pudieron obtener? Ajá Porque fueron muy positivos Exactamente Viajaron cuatro chicos De la ciudad de Rafaela Sí Un alumno Del profesor Leandro Bonamino Representando el club Alcraz Sí Este chico En lanzamiento de martillo Tuvo el segundo puesto En la categoría infantil Sí Con 32 metros Él venía con una mejor Por marca No lo pudo conseguir Un poco de nervios Un chico que la primera vez Que estaba saliendo Pero bueno La experiencia fue grata Y obtuve una medalla Así que la verdad Que estuvo muy buena Después representando Al centro de educación física Número 53 Estuvieron Real Camila Con la medalla de bronce Y mejor marca personal En la marcha Sabrina Rosso Que se quedó Con un gustito Un poquito amargo Porque ella iba realmente Es una chica Que se está exigiendo mucho Pero realmente La evolución que ha tenido Este año Es impresionante Y yo estoy muy contento Con eso Obtuvo el segundo puesto En salto triple No tuvo Su mejor marca Pero en cualquier momento Va a salir Hay que ser paciente Con ella La verdad que La evolución que tuvo Sabrina este año Fue increíble Así que estoy muy contento Con ella Y bueno Después Brisa Cortesini Donde obtuvo La presa de oro En los 150 metros Exactamente En los 150 metros llanos Y medalla de plata En los 80 metros llanos Estas tres chicas Últimas que nombré Todas integrantes Del programa olímpico Del 2018 Bien Bueno El trabajo que se viene Realizando Como bien decías En la provincia Es muy importante También es fundamental Los entrenadores Porque me decías Que hay un grupo El de Santa Fe Muy unido Tal vez el más unido De todos Si Se viene la pista Realmente la delegación De Santa Fe Se unió mucho Estos chicos Están muy unidos Todo lo que son en provincia Y esto se debe A un gran impulsor Como lo fue Andrés Lo es Andrés Martina Si Él es un entrenador De San Guillermo Donde él vino Con una idea muy particular Que era hacer Grand Prix Dentro de la provincia Quería que todos los chicos De la provincia Se conozcan Entonces se unió Desde Reconquista Hasta la zona ya De Gato Colorado San Guillermo Venado Tuerto Si Recorrió toda la provincia Con esta serie Grand Prix Que ahora va Va a coronar en Rafael El próximo fin de semana En el torneo de coronación Bien Ya invitamos entonces A la sociedad Rafalina Para que se pueda acercar En el CEP 53 ¿Qué día? Sí Para el sábado Este 14 A partir de las 9 de la mañana Los mejores atletas De la provincia De Santa Fe De la categoría infantil Infantil Cadetes y menores Así que hasta la categoría Sub 18 Se va a ver Incompetencia Hay muchos exponentes Nacionales Que vienen A mostrar Sus habilidades A nuestra pista Así que bueno Nada Estamos preparando todo Va a haber un cierre Con unas premiaciones Va a haber premiaciones Para las asociaciones De atletismo De la provincia Y además Va a haber premios Para cada disciplina Desde hace 6 meses Que se vienen realizando Dos Grand Prix Va a ser muy lindo Me imagino Por el rosa ahí Entre asociaciones Santafecinas ¿Eh? Dentro de la asociación Me decían Mira Ya se están formando Los cantitos Cada asociación Sí Ahora en lo que fue El Nacional La Delegación de Santa Fe Está integrada por chicos De varias asociaciones Y ya cada uno Está preparando su cantito Así que realmente Va a ser algo Que hace mucho Que no se ve Va a ser un evento Bastante multitudinal En cuanto a chicos 250, 400 chicos Estamos a la espera De confirmen mañana Las inscripciones Pero nada Que esto termine De la mejor manera Y la verdad Que cerramos Un año magnífico Bien Nos vemos el sábado Entonces Gracias a ustedes Por favor Nos vemos el sábado Ayer Esquina Boulevard Roca Teléfono 437-394 428-874 Showroom Ruta 34 Kilómetro 226 y medio Teléfono 577-020 En Santiago Deportes Está todo lo que vos Y tu familia necesita Vení y disfrutad De la mejor atención Que el equipo de Santiago Tiene para vos Consulta por tu cuenta personal Santiago Deportes Siempre 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 Envíos a domicilios Gratis Esopo Avenida Santa Fe 2027 Boulevard Le Mans 473 Boulevard Yrigoyen Y Ganti Teléfono 501 520 El ciclismo En los barrios Tuvo una nueva edición En este caso En el barrio Guillermo Le Mans Allí en la placita De La Paz Estuvimos el sábado Por la tarde Y aprovechamos también Para charlar con Hugo Vázquez Estamos en una nueva fiesta Del ciclismo En los barrios En este caso En la placita De La Paz Junto a Hugo Vázquez Vicepresidente Del Club Ciclista Bueno Hugo Una nueva fiesta Que ha terminado De lo mejor Si La verdad que si Una hermosa tarde La verdad Todo se Se dio Como para que Se pueda realizar Con total normalidad Una importante cantidad De chicos Y chicas Que estuvieron participando De esta fecha Aquí en el barrio Guillermo Le Mans Así es que bueno Nuevamente Nos volvemos contentos Por la cantidad De chicos Por ahí La familia Acompañando también Y Claro, claro Esto Lo interesante De esto Es que La familia Está atrás No solo papá y mamá Sino también Los tíos Los abuelos Que vienen con el equipo De mate A pasar la tarde Esta placita En especial Es un lugar Muy pintoresco Una placita Muy linda Para pasar la tarde Así es que Con mucha sombra Bien en el día Tan soltado Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno y contento Porque se juntó Un buen número De chicos Que estuvieron participando Y bueno El hecho de Volverlos contentos A ellos también Jugando Si se quiere Eso a nosotros Nos llena Claro Más que nada Lo importante aquí Es lo recreativo Participar Más que competir Y bueno Así poder Seguir juntando Chicos Que puedan Luego alistarse En el club ciclista Sí, la verdad que Este programa De la Municipalidad De Rafaela Lleva ya más de 20 años Ininterrumpidos Y bueno La verdad que dio Más que interesante El fruto Que dio No es cierto Porque de este programa Salieron representantes De nuestro ciclismo No solo A nivel nacional Sino también internacional Chicos que están Chicos y chicas Que están participando hoy Este Al primer nivel Del ciclismo del país Así es que bueno Eso deja Las claras Por ahí La importancia De trabajar A largo plazo Contener El apoyo De la gente De la municipalidad Porque bueno Si bien fueron A lo mejor Cambiando las gestiones El apoyo Siempre estuvo Entonces eso Es importantísimo En cualquier Cualquier programa O proyecto Que encares El poder trabajar A largo plazo Bien, bueno Hugo También estuvieron Diferentes autoridades Aquí del barrio Guillermo Leman También de la municipalidad Sí, la verdad Es que bueno Tanto al señor Emilio Videros Al señor Sánchez En representación De la comisión vecinal Que cada año Que pasamos por acá Están siempre En materia dispuesta Están desde primer momento Acompañándonos Y cualquier cosa Que necesitamos Ellos Están ahí Al pie del cañón Así es que bueno El agradecimiento A ellos El agradecimiento A Delvis Bodoira A Jorge Romera Al Chuni Jacobino En representación En representación De la municipalidad Que también Y bueno Ni hablar No solo los dirigentes Del club ciclista Sino también Los papás y mamás Porque bueno Este fin de semana Se está corriendo Un campeonato argentino De pista En Mar del Plata Y bueno Un gran número De gente Está en ese campeonato De lo que siempre Viene a ayudar Mucho Por ejemplo Farid Claro Farid está en Buenos Aires En este momento Bueno Los chicos Que ya pasaron A Elite Están En Buenos Aires Porque mañana Se corre El gran premio Shimano Y así Bueno El tema Es que Poca gente Para trabajar Pero Es ahí Donde uno ve Y donde uno Resalta El valor De tener Esos papás O mamás De los chicos De la escuelita Del ciclismo Que están Firmes Ahí apoyando Y colaborando Con nosotros ¿No es cierto? Así es que Vaya para ellos También el agradecimiento Y bueno Si no fuera de esta manera Por ahí esto no sería posible Bueno Muchas gracias Hugo Por tu tiempo Siempre a predisposición Así que bueno Felicitarlos también Por el gran evento Que se ha desarrollado hoy Bueno Muchísimas gracias Y bueno El agradecimiento también A ustedes Al programa El Polideportivo A los medios Que siempre están Dando difusión A nuestros A nuestros eventos Así es que bueno Muchísimas gracias Y bueno Ojalá Nos veamos En pocos días Con otra Actividad más De este deporte Comedor Independiente El mejor asado Pollo a la parrilla Variedades de platos Haga sus reservas Al 428 151 Ponete en forma Venía Power Total Fitness Avenida Santa Fe 1513 Venía con plástica Y llévate todos Nuestros productos Mangueras Botas de goma Correas Burletes Alfombras Seguridad industrial Indumentaria Unbu Con plástica Donde siempre hay más El auténtico Pingo de San Vicente No te lo pierdas Venía a divertirte Y a llevarte Muchos premios En familia O con amigos City Park Avenida Mitre 87 Todos los domingos 20-30 horas Sorteo de un peluche gigante No te lo pierdas Venía a Solbike Y encontrá El mejor regalo Todo para la competencia deportiva En Arresto Salva Y 25 de Mayo Facebook Solbike Teléfono Y 103-803 Esta edición Número 40 Del 7 Asset Ciudad de Rafaela Se vivió Con un marco Extraordinario De gente Dos jornadas A puro rugby Y puro hockey Bueno el tiempo También acompañó A vivir Esta nueva edición Estuvimos charlando Con muchos De los protagonistas Por un lado La gente del hockey Ahí muy cerquita De salir Campeón Charlamos con Fabián Montesano Su entrenador Para que nos cuente Un poquito Las impresiones De lo que fue Este torneo Y por la parte Del rugby Estuvimos charlando Con el presidente Del club Ignacio Salari Y con dos jugadores Emblemáticos De la institución Uno de ellos Anunciando su retiro En este 7 Hablamos de Tommy Villar Y también charlamos Con José Willinger Así que Esto nos comentaban De lo que fue Esta nueva edición Del 7 Asset Ciudad de Rafaela Tienes Y también Tienes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero que cambió un poco mi vida, estoy casado, tengo un hijo y después que también son muchos años, los golpes, el cuerpo se resiente y también darle un poco de lugar a los chicos. Bueno, ¿cuántos 7 jugaste hasta este momento aquí en el club? Bueno, el de este fin de semana fue mi 7 número 14 en el club, bastantes. 14 sobre 40, ¿no? 14 sobre 40 es un número, ¿no? Sin duda. Estoy muy contento por haber, o sea, jugado tantos años y con tantos buenos jugadores, ¿no?, que tuvo el club. Bien, bueno, este fue tal vez el más especial en el sentido que fue el último. Habrá estado tu familia, todos acompañándote. Sí, sí, por suerte estuvieron todos acompañándome, pude jugar con mi hermano Pablo. Siempre jugué con, también tuve la oportunidad de jugar con mis dos hermanos en cancha. Por ahí, bueno, se amó un poco amargo porque quedamos eliminados temprano, pero, pero sí, la verdad que es muy especial. Bien. Bueno, José, contanos vos cómo ha visto este 7 Asadi para el club. La verdad que es un nivel muy, muy bueno. Creo que uno de los mejores niveles en los últimos años. Bueno, ya que es la edición número 40 y la Copa de Campeones, vinieron todos los campeones de todos los años. Y, bueno, eso se hizo que sea muy, muy competitivo. Para nosotros, bueno, quedamos afuera temprano. Ayer no tuvimos una buena tarde. Quizás fallamos en un par de cositas y acá en el juego reducido cualquier error que cometés, bueno, lo pagás caro. Así que, nada, pasamos a la Copa de Plata, quedamos fuera de la de oro y hoy perdimos con los chicos de Córdoba Atlético. Bien, así mismo en lo que fuera la clasificación, tenían un grupo muy complicado. Sí, nos tocó una zona muy complicada. Yo creo que como nunca, pero eso está bueno. Porque, bueno, ahí ves dónde estás y te medís con los mejores. Y, bueno, como dijo Poli, el hermano de él, para ser campeón tenés que ganar todos los partidos. Entonces, la verdad que es un lindo desafío y, nada, bueno, contento por eso. Bueno, son nuevas experiencias que se van viviendo para seguir mejorando para el futuro. Sí, 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 la verdad, habría que ver el tema de, bueno, de entrenar un poco más el tema del juego reducido, el 7. Yo creo que tuvimos poco tiempo. Había jugadores afectados al seleccionado de Santa Fe y la verdad que nos quedamos con pocos jugadores. Entonces, me ha gustado poder entrenar un poco más y que todo el grupo, todo el equipo entrene un poco más. Y, bueno, ahí incluso tener algún 7 anterior, eso es bueno, ¿eh? Por más que entrenes poco. Claro, claro, ritmo de partidos. Pero, por lo general, el 7 nuestro siempre era el segundo, tercer 7 de los que jugábamos en el año. Entonces, ya veníamos con más, con más roces. Pero, bueno, contento porque hay mucha gente, está lindo, el club está muy lindo. Y, la verdad que el CRAR haya organizado el 7 número 40, para nosotros como jugadores, es algo muy importante. El trabajo de toda la gente, la verdad que muy bien, muy contento. Bien, como líder, uno de los líderes tal vez del club, del equipo, ¿qué palabras podés tener frente a Tommy, no? Un compañero de toda la vida. Mirá, son muchos años. Te digo, la verdad, bueno, se despidió allá y la verdad que me emocionó muchísimo. Lo había emocionado en él como nunca lo había visto. Para mí es un orgullo jugar con él. Y lo fue, jugamos de los 15 años juntos. Tenemos 31 años y, nada. Con muchas vivencias. Sí, muchísimas. Hemos salido campeones, nos ha ido mal, nos ha ido bien. La verdad que, nada, la mejor, el mejor recuerdo. Con el hermano también, André, ahora con Poli. La verdad que, para mí, es un orgullo haber defendido la camiseta con Tomás de tan chico. Y, bueno, hoy que se retire un jugador como Tommy, encima se retiró muy bien. La verdad, a mí me hubiese gustado salir campeón o jugar una final, pero se retira de la mejor manera porque jugó muy bien, jugó muy bien. Bueno, muy lindas las palabras de José. Me imagino muy emocionado también. Sí, muy emocionado. La verdad que es una vida acá adentro. Y por ahí, todavía no lo digerí, pero cambiar un poco la forma de vida y no entrenarme toda la semana y todo, va a ser duro. Vamos a ver qué pasa. Por gente como el Pela y como miles más, este club es lo que es, ¿no? Así grande. Bueno, muchas gracias, Chivas. Gracias a vos por estar siempre. No, nunca más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, las que jugaron hasta el año pasado Que, bueno, por cuestiones de estudio y demás no pueden seguir Bueno, el tercer equipo fue ese, digamos Bueno, ¿cuántos equipos hubo en total entonces en el torneo? Y éramos ocho clubes jugando Vinieron ocho Que, bueno, la organización se nos complicó demasiado, digamos, en la semana Porque íbamos a ser dieciocho clubes los que jugábamos Pero la asociación nuestra, digamos, nos programó fechas para esos partidos Para esta fecha, digamos Programó fecha cuando nos había dicho que no, que sí Bueno, los equipos que venían se nos bajaron por cuestiones de fixture Y, bueno, no pudieron venir Pero, bueno, lo hicimos con los ocho que quedamos, digamos Y, bueno, el torneo salió lindo Bien, representantes de qué lugares pudieron venir Entonces, bueno, una lástima lo que se ha dado Sí, pero, bueno, de Santa Fe vino Universitario Y que era Andí De Rosario vino Plaza Y de Sunchales, acá vino Las Huaynas Y, bueno, y de acá de la ciudad estábamos, bueno Crar y el 9 Y el 9 de julio Bueno, así mismo, al Crar pudo llegar a la final No se le pudo dar, ¿no? Sí, sí, sí Nosotros metimos los tres equipos De los cuales dos clasificaron primeros segundos en la zona Nos dio la chance de jugar semis El equipo llamado Crar Verde Perdió la semi contra Uni Se empató en el partido Lo perdimos por los penales Esa semi Y la otra semi la jugó el Crar Lila Contra el 9 También partido que se empató Este se empató por un gol, digamos, uno a uno Y, bueno, y en los penales ganó Crar Y después en la final Crar Lila contra Uni Ganó Uni Por dos tantos cero Bien, bueno, así mismo, entonces Una gran notación de los tres equipos, ¿no? Entonces podemos redondear un campeonato positivo para Crar Fue un campeonato lindo Nosotros aportamos un número de jugadoras grande O sea, jugaron 30 chicas del club Estuvieron jugando Y estuvo bueno porque hicimos equipos parejos No buscamos, o sea No pusimos las titulares de primera O sea, se repartió Jugadoras, claro Las goleadoras, por ejemplo, estaban en uno Las titulares, los volantes titulares en otro O sea, se armó bastante mixto Como para que los tres equipos sean Lo más parejos posible, sí Sin duda Bien, en cuanto a lo que fue la gente Una gran cantidad, ¿no? O sea, convocado en Crar Entre el sábado y el domingo Sí, sí, en la cena de Anoche había un número De alrededor de las 500 O sea, era mucha gente Bueno, después hizo la tradicional fiesta Que se hace siempre Bueno, eso se vio Hoy se vio que la fiesta estuvo linda Por cómo llegaron todos acá al club Pero sí, pero estuvo bueno Estuvo bueno Bueno, buenísimo Fabián Muchas gracias por tu tiempo Y felicitaciones también Por el gran torneo que han hecho Con los tres equipos Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el 7-Azai Junto a Ignacio Salari Presidente del Crar Bueno, Ignacio ¿Qué balance podés hacer ya Finalizando esta gran jornada Que se ha desarrollado aquí en el Crar? La verdad que el balance Es altamente positivo No solamente por la concurrencia Del público en general Sino con la cantidad de equipos Que nos han acompañado Con una muy buena calidad de juego El torneo La verdad que estamos reconfortados Por el torneo en general Eso es lo que ha resaltado también José María Williner ¿No? El gran nivel del torneo Que se ha visto Porque han sido todos Muy parejos Y muy profesionales Sí, la verdad que sí Año tras año Vemos que Bueno Acompaña la evolución Del rugby en general Nosotros olvidemos que Que el rugby argentino Ha crecido mucho Y yo creo que La performance de los Pumas No solo en este último mundial Sino su participación En el rugby champions Y la futura inclusión En el super rugby Ha traccionado de manera Que haga que el rugby Va acompañando este crecimiento ¿No? Sin dudas Bien, en cuanto a lo que es Esta edición tan especial ¿No? Es la número 40 Del 7 de Naza Aquí en el Crar Es un número importante A los chicos No les ha podido ir muy bien Pero bueno Lo que se valora también Es el esfuerzo Que se viene desarrollando Desde el club En cada 7 No, seguro Es un esfuerzo muy grande Esto no es de hoy Esto empezó hace 40 años Con un grupo de De históricos Y referentes De nuestro club Que sembraron las bases De lo que es El trabajo en equipo Supieron transmitirlo De generación en generación Y hoy estamos disfrutando De un torneo Que gracias a esta A este trabajo Mancomunado De todo el club Logramos hoy Tener el torneo De esta excelente calidad Y en estos dos días Se ha podido ver Gente de que lugares Por ejemplo Para conceptualizar Un poco Lo que ha sido El nivel No, la verdad Que hemos tenido Nos han acompañado Equipos de todas Las uniones del país Este Todo lo que sea El NOA El NEA Córdoba Rosario Entre Ríos Este Tenemos un equipo De Ushuaia Que es Colegio del Sur O sea Creo que es uno De los torneos Más federales Del interior del país Bueno, importante esto Para seguir creciendo Aquí en el club Como institución En lo que es La generación De este SEVEN Si, yo creo que si Lógicamente Institucionalmente Tenemos que generar El marco necesario Para seguir trabajando Y seguir creciendo En esto Que nos apasiona Que es el rugby Y seguir formando Jugadores Y de rugby Jugadoras de hockey Que es nuestro Principal objetivo Bien, seguramente Tendrás mucha gente Para felicitar Y agradecer También por la ayuda Porque no es nada Fácil organizar Un encuentro Como este Como también Anoche estuvo La cena La fiesta Tradicional Así que bueno Me imagino Tendrás a muchos Que agradecer Si, la verdad El agradecimiento Para todos Los estamentos Del club Fundamentalmente Para el grupo De eventos Que ha sabido Convocar A una enorme Cantidad de gente Que colabora Padres Realmente El apoyo Ha sido muy grande Y no solo Quiero agradecerles Sino felicitarlos Por el orden Por el trabajo Por la dedicación Realmente Es difícil No olvidarte De alguien En especial Pero de los muchachos De más tranza Que han presentado El club De manera impecable El apoyo Que recibimos Del avión Santa Fecina de Rugby Hoy nos acompañó Su presidente El doctor Jorge Brusone Históricos Del avión Santa Fecina de Rugby Como el señor Del Sastre Como el señor Campanella Gente que ha estado De los comienzos A nuestro lado Y que hoy Tuvimos el honor De recibirlos Y nos han acompañado Bueno Muchas gracias Ignacio Y felicitaciones Te felicito Al polideportivo Obviamente A todo el club Por este gran evento Que bueno Hace que crezca También el rugby Aquí en la ciudad Y que Rafaela Sea un núcleo Muy importante Gracias a ustedes Por acompañarnos Y a través de ustedes Le hago extensivo El agradecimiento A toda la comunidad Rafaela A la municipalidad Rafaela A través de su secretaría De deporte Y su comisión Asesora al deporte Que también están Siempre presentes Acompañándonos Así que Estoy muy agradecido De toda la gente De la ciudad Gracias a ustedes Rafaela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En Gimnasios Palestra Tenemos las actividades que tu cuerpo necesita Para senterte y verte bien Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional Dos alternativas Para tu comodidad Colón 142 Mil lugar, esquina José Martí Mudate conmigo En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios Trabajando para vos en todo el país Alcanzá lo que soñás Mudate a la vida que querés RIMAX.com.ar Nos vamos de este programa Como siempre Agradeciendo a todas las empresas Que nos acompañan A Mona Lisa que me luquea Allí en Casio lo 10 Hoy me traje este mono Color azul Francia Super fresco ya con toda la temporada Primavera-verano Lo podés encontrar Allí en Mona Lisa Como siempre Para todos aquellos Que hagan algún deporte Alguna disciplina Y quieren que estemos Con las cámaras del programa Se pueden comunicar con nosotros A través de nuestro Facebook Verónica El Polideportivo O a través de nuestras redes sociales También nuestra fanpage El Polideportivo TV Y también nos podés encontrar Allí en nuestro canal de Youtube Si querés ver este programa Algún otro programa que te interese Puedes poner mi nombre y mi apellido Y ahí nos encontrás Y si no también en las repeticiones Los viernes a las 10 de la mañana O los sábados a las 19 horas Si no nos encontramos directamente El miércoles que viene A las 23 por la pantalla De Somos Rafaela Ahora si nos vamos Chau chau Hasta la semana que viene Chau 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 Chau